Les han dado algunos cuantos a los que no han estado ni en préstamo de base. El Gobierno Nacional anunció la devolución de las aportaciones realizadas por los trabajadores que durante muchos años les descontaron de sus sueldos. Según la información oficial, el proceso de devolución empezaría el 14 y 15 de diciembre. Sin embargo, aún no existe la respectiva reglamentación. Semira Pérez Saavedra, dirigente de los fonavistas del Perú en la región San Martín, señaló que lamentablemente el Gobierno Nacional y la comisión encargada de ver ese tema aún no han publicado la nueva reglamentación, situación que preocupa a los afiliados que tienen la esperanza de cobrar en estas fiestas. Todos ellos han sido descontados de sus sueldos, pero nunca fueron acreedores de algún beneficio de este programa del Estado, por lo que exigen la devolución de sus aportaciones. Bueno, en principio tengo que decir ese tema de fonavistas, ha sido una lucha de más de 15, 20 años de los fonavistas que la mayoría de repente ya han muerto y después de tanto luchar a través de un primer y único referéndum que hemos hecho, pedido por el pueblo, se aprobó la ley, la 29.625 ley de los fonavistas, donde decir que se devuelve todo a todos, porque quiero subrayar aquí lo que nos han dado empresa en el banco de materiales, lo que nos, con la inversión, con la plata de fonavi, lo que el Estado ha hecho, agua, desagüe, todo hemos pagado. Uno, el préstamo devolviendo al banco, y los servicios en nuestro recibo nos han enchufado un Utefonavi, y otros hasta ahorita seguimos pagando. Entonces, eso está devuelto, no es que ya nos han beneficiado, por eso nosotros afirmamos que nos han robado todos los gobiernos desde Fujimori. Y ahorita, para arreglar su cara, quieren, pues bueno, han modificado la ley, han modificado nuestra ley, han modificado para que no nos den a aquellos que estamos en esa condición. Les han dado algunos cuantos a los que no han estado ni en préstamo del banco de materiales, ni en comités, a ellos les han dado un poco. Para ellos, lo que se lee de la ley, sí va a venir otro tanto. ¿Cuánto? Ni yo no sé. ¿Cuándo? Tampoco. Ahora, a nosotros que nos han negado, según esa primera modificatoria que han hecho de nuestra ley, no sabemos. Así que no salga el reglamento, y yo no me puedo ilusionar, ni tampoco ilusionar al resto. Cuando sale el reglamento de la ley, que ya debió salir, porque si para hoy anunciaban el pago, el reglamento debió salir antes para leer y para enterarnos. Y mientras eso no sale, no podemos adivinar lo que va a decir. Asimismo, la conocida dirigente indicó que existen mafias que hace más de 23 años se oponen devolver el dinero de los aportantes. Y es que ahorita lo que están gobernando son justamente esas mafias que han usado la plata de los fonavistas durante décadas para sus empresas privadas. Y ellos lo que no quieren es soltar. Claro, han recuperado ya a través de la exigencia de nuestra ley primigenia aprobada en referéndum, y han recuperado una parte, por eso han podido devolver ese poquito a algunos. Y de ellos sí está seguro que les van a completar, pero no sabemos cuánto ni cuándo. En ese aspecto ustedes van a permanecer, en todo caso, digamos a pie de lucha, porque todavía no están siendo cancelados al 100% como se había acordado. Bueno, como asociación nuestro objetivo ha sido lograr la ley. La ley se logró, y se logró en un histórico referéndum que todo el mundo ha visto contra viento y marea. ¿Se acuerdan cuando Alan García, ese desgraciado, nos amenazaba de que va a subir el IGB, de que no sé cuánto nos va a ir mal en la economía? Pero a pesar de todo, el pueblo peruano entendió la necesidad de que se le devuelva, y votó por sí en el referéndum. Por eso tenemos la ley, si no, ni esa ley tuviéramos. Y a esa ley es lo que le están chancando, queriendo arreglar, y hasta ahorita no se ve un resultado correcto. Solo les dan una, digamos, un antarquinazo para que ustedes se contenten, y de ahí, al parecer, se contenta. Pero sabemos cómo manejan esas mafias al gobierno, y a veces el pueblo también tiene la curva un poco, porque también se les engañan, que siguen apoyando en las elecciones, para que les sigan gobernando así. ¿En San Martín cuántos beneficiarios hay, profesor, aproximadamente? No te sabría decir, ahorita ya... Porque hay algunos que han fallecido, ¿eh? Ya han fallecido la mayoría, pero lo bueno de la ley primigenia, y eso se mantiene también en esta otra modificatoria, que a sus deudos, a sus herederos, sí les van a dar previa certificación del vínculo con la vista. Finalmente, Semira Pérez espera que la comisión y el gobierno central emitan la reglamentación de los pagos. Incluso, algunos beneficiarios ya han fallecido. Si alguna vez se han inscrito, al menos, si se han inscrito en la asociación, y estoy aquí en San Martín, puedo dar fe, porque toditos han entrado al sistema. Si se han inscrito en la asociación, ahora, hasta cualquier nieto, tele, tele, entra al internet, que hay en Google, nomás en el micrófono que diga Secretaría Técnica Fonavi, que marca ahí, sale la ventanita, y en estado de registro, ahí viene toda la injusticia, tiene que llenar por los datos que pide ahí. Exacto, porque le piden un código del contribuyente o del Fonavista. No, no piden ningún código. Solo un nombre, nada más. El DNI, el DNI. Ese tiene que saber el DNI, bien exacto. Y sin nunca ser registrado, pero si ha sido parte del Fonavista. Va a decir ahí que no está registrado, y ahí hay otra ventana para que pueda ingresar al sistema. Entonces, cualquiera, de los abuelitos, cualquier hijo, cualquier nieto, le puede hacer eso. Hay que decirle, en todo caso, a la población, de que efectivamente, hay que mantenerse todavía en pie de lucha, porque aún todavía no está de vuelta al 100% el tema del Fonavista. No está de vuelta. Y para los que estamos, en bancos de materiales, y en comités. Es otra lucha para ustedes. No está nada claro. Mientras no salga el reglamento, yo no puedo adelantar nada. Sería engañar. Se supone que ustedes han tenido un préstamo, pero lo han pagado. Claro, hasta el último centavo. Como cualquier financiera nos hubiera prestado con interés. No hay un beneficio más que simplemente es un préstamo. Y de los comités, todito nos ha cobrado el Estado esa inversión que ha hecho en nuestros recibos de consumo. No hay un beneficio más